Que me parece una soberana pelotudez, preocuparse de un día de duelo, dos días de duelo, tres días... Con todo el respeto por toda la gente que muere, por todos los deudos, etc. Hay un país completo que no tiene el menor interés en eso. ¿Divide eso? No le importa. Divide y a la gente además no le entra por aquí, le sale por acá.